Chicos, chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos a este último vídeo por ahora de Core Keeper. Ya sabéis, hemos derrotado a los tres titanes, ya no hay más bosses, ya no hay más desarrollo en el juego porque está en Early Access. Y bueno, lo que sí podemos hacer es explorar esta zona. En el episodio anterior pensaba que aquí ya no habría más historia, que esto era un muro sin más, pero no. Como podéis ver, picando, 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 hemos llegado hasta aquí. Tengo, creo que tengo unos, cerca de 20 minerales de solarita cocinándose en casa. ¿Qué es esto? Relación química, vale, para vender. Así que bueno, hay que buscar más, evidentemente, no es suficiente para hacernos prácticamente nada, ni la mesita, de hecho. ¡Qué guapo, nen! ¡Qué guapo! Ojo, cuidado, eh. Vale, hay que ir haciendo un poco de limpieza por aquí, para coger todo lo que nos tropea a esta peña. Vale, venga, seguimos. Bloques tenemos. Vale, vamos a picar por aquí. Venga, va. Hay que conseguir un montón de solarita porque quiero hacerme, no todo, pero... Al menos ver partes, partes de la armadura, partes de la arma. No creo, no voy a hacérmelo todo porque si no sería una locura de grindeo. Pero, bueno, bastante cosita. Eso sí, ahora que voy a la base porque... ¡Uy! ¡Qué guapo! No, no quería beber la leche. Quería hacer esto. Porque el pico ya vuelve a estar... En las últimas. Lo reparé desde el episodio anterior, pero... Picando, picando, buscando solarita. Lo hemos vuelto a dejar en las últimas. Vale. Por aquí hay más estructura. Ajá, cuevas de cristal. Nice. ¿Será esa la madera que nos hace falta? Madera centellante. Que es necesaria para hacerse la mesa de crafteo de... De solarita. ¡Uh! ¡Buah! No hubiese podido reventar fácilmente aquí el tipo este. ¡Eh! ¿What? ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Una maza! Una porra o algo así, no sé. A ver. No, esto no. Esto lo quiero. Bueno, está bien. También me sirve esa vaina. ¡What! ¡Ach! ¡300 y pico! ¿No es madera esto? Hierba de cristal. ¡Ah, mierda! ¿Y dónde está la madera entonces? La madera centellante esta. Igual es que hay otro tipo de bioma dentro de... O sea, ¿hay otro tipo de entorno dentro de este bioma? ¿Cómo ser más tipo selvático o algo? Que si no me lo entiendo. Uy, esto parece una arena, ¿eh? ¿Qué es esto? Vaya. No puedo entrar. No me deja construir. Vale, igual es que es algo que está todavía en desarrollo. Digo, ya no sé, ¿eh? Bueno. Venga, esto para mí. ¿Y esto? Vale, no he dropeado nada en particular. Ah, se puede pasar. Ah, es que es vidrio. Vale. Cuidado que revienta más... Ha dropeado algo. Vamos a ver qué es. Esto fuera. Una semilla de arrozol. Y esto sigue siendo hierba, ¿no? Hostia, pues no entiendo si consigue el... ¿Esto? El cristal ese. Fuera. Va. Llave de luminita. ¿De solarita? Creo que sí, ¿eh? ¡Vamos! ¿Ah, no? Sí. Sí, sí. Top. Vale, por aquí podríamos seguir. El problema es que no tengo bloques. Ah, sí, tengo. Sí, claro. Tengo un montón, de hecho. No hay nada. ¿Y eso? Eh, pues no entiendo dónde está la materia centellante esta. Qué raro, ¿no? A ver si todavía no está implementada o algo así. Ah, eso podría ser, ¿eh? Me extrañaría, porque entonces no estaría... No sé, yo como desarrollador no pondría la mesa. No pondría la opción de craftear algo si no tienes el material con el que craftearlo, ¿no? Digo yo. A dormir, majete. ¿Esto qué es? Es vidrio. Vale. Pues, chicos, he venido desde ahí para hasta aquí, porque es que... no sé, la zona terminaba y nos ha vuelto a traer al desierto y fijaos en esto, tío no, se ataca es un caracol de cristal, what lo ataco o qué, es una mascota que podemos traer a base que guapo, tío y se ha abierto paso a través de la pared como si fuese nada, tío eso es la madre de centellante eso es, eso es eso es, vamos vamos, vamos, al fin estaba volviendo el ojo y ya pensaba que no que no vamos qué guapo el caracol ese, tío qué guapo mirad cómo se come la pared como si es con un tanque, tío, prácticamente uff, fue reventada tremenda no sé, no entiendo va mechando entre desierto y este bioma un poco raro esto vale, esto fuera vale nos hace falta 40 mínimo uy, sorry no, no, no te fades hay como falsos hostia, qué guapo vale ahí va el caracolito uuuh, vamos tengo los 40 ya tengo los 40 mínimos necesarios vale, voy a pedir esa esa solarita voy a volver a base voy a reparar el pico voy a volver aquí fuera de cámara pillar más solarita más madera centellante y ya empecé bueno, igual no igual volvemos ya jajaja vámonos uuuh, se funde el pico la durabilidad en 0,1 el material este madre mía incluso un pico del tier no es más elevado pero casi vale pues voy a hacer un pequeño salto reparo pico me vuelvo para allá pillo más material y volvemos de nuevo a la base vale pues ya estamos de vuelta después de vivir muchas aventuras y casi palmarla la zona nueva muy chula muchos muchos enemigos nuevos muchas cositas interesantes mucho loot también puedo vender bastantes cositas uuuh la la nice esto también que más que más tengo para vender esto solo 10 en serio se puede pintar no se me lo guardo por si caso esto también bueno ok nice vale pues venga vamos a cocinar un poquito más de esto bueno cocinar a a preparar y seguimos lo que me gustaría es comer algo y poder recuperar un poco de vida porque estoy en las últimas tengo algo no pues además así y ya está vale a ver aquí nos haremos la armadura coraza de solarita vale nos falta mucho más mucho más solarita de la que tenemos pero no pasa nada no pasa nada ah hemos conseguido esto este arma muy guapa eh rebota y se mantiene bastante rato dando vueltas y de hecho tiene un ataque secundario que no sé que hace pero bueno no 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 vengas tontainas vale mola tío mola está guay no hace mucho daño pero bueno tiene una dps muy rápida papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapo vale voy a cocinar voy a ir a por más solarita Y continuamos Con la aventura Hasta poder hacernos a menos La mínima armadura, mínimo La verdad, tío, que zona tan bonita Que zona tan bonita Ya estamos con los cien pies O gusanos, o lo que sea Puñederos Muere, carajo, muere Vale, grande, grande, grande Vale, tenemos más de estos para vender Tantabuloso Y solarita también Que es por lo que hemos venido ¿Y esto? Uh, esto es nuevo Eh... A ver Opalo destello Nice Vamos, ahí está ya Otro gusano de estos No, cuidado Y como revientan estos, eh Otro más Vale, perfecto Vale, perfecto Uf, estaba atrapado, tío No podía moverme Casi la palmo Casi la palmo Vale, nice Vale, nice Uh, más Ah, no Vaya No No, eso tampoco Eso es Galaxita Vaya No Mazmorra No Ah, me puedo cargar las paredes de las mazmorras ahora Vamos Es ahí Eh, eh, eh Cuidado, cuidado, cuidado Vale Vale A ver, ¿dónde voy ahora? Ahí está, perfecto Vale Vale, más madera Maravilloso A ver Casi Y aquí tenemos mineral de este radioactivo Se puede minar Pero hay que con mucho cuidado Y ser muy rápido Porque si no la palmas Y aquí podemos tropear esto Esta planta Uh ¿Y eso? What? Uh Uh, caracol ¿Esto puedo picarlo? No Te aladro Vale, muerto Ah, no puedo matarlo, tío Ni picarlo Ah, sí Ah, sí Pobre Ups Vale, aquí tenemos otro de estos Rápido Vale, buena, 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 buena Por los pelos Guau Ese árbol Qué guapo Tío, como me gusta seguir descubriendo cosas En este bioma Qué maravilla, tío ¿Lo puedo llevar? Sí Pues me lo llevo para base, tío Claro que sí Esto fuera Muy bien Y seguimos Muy bien Creo que ya tenemos todo Lo necesario para hacernos la armadura completa Si no me fallan los cálculos Que creo que no me han fallado Disculpad Me estoy quedando sin voz Epa, epa, epa Invasión ¿Qué es esto? ¿Qué os creéis que sois? En mi casa no Ah, es cierto Que tenía Ya no me acordaba Tenía la Tenía el crafteo preparado de la Torreta esa No me acordaba No me acordaba Es cierto Un segundo, un segundo ¿Qué he hecho con ello? Tengo, eh Tengo, 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 tengo Tengo, tengo, tengo O sea, lo tenía listo Lo tenía guardado Bueno, vamos a centrarnos Y luego hago la torreta Pasa que tengo que vender cosas Venga, esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por ahí Fuera, fuera 900, tío Casi mil La leche Y esto lo pondremos Aquí Oh Qué bonito Vale Uno Dos Tres Y puedo hacerme la espada Incluso Guau 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 ¿Qué me hago, tío? ¿La espada? Solo puedo hacerme uno Dos setenta y uno Sí, la espada Oh la la Vámonos Y ahora Tengo que buscar la galaxita que tenía A ver Y ahí está La torreta Que no sé cómo funcionará La pondría aquí Que es por donde siempre Viene la peña A tocar las anices Por aquí más o menos ¿No? Ah, es muy pequeña Pensaba que sería más grande, tío Qué decepción Pero solo dispara A ver Vale, haremos que esté apuntando para allá Pensaba que era más grande, tío Muy bien Pues nada, chicos, chicas Ahí estamos Con armadura de solarita Sí, señor Qué nivelazo Más 23 Daño con Tienes la máxima salud Buah Estamos chetadísimos Y bueno, ya sabéis Si os ha gustado esta serie Y queréis ver más Cuando salga El contenido final del juego Pues dale mucho apoyo Dale muchos likes Muchos comentarios Sí que es cierto Que no es el juego más apoyado del canal De hecho Ha habido momentos Incluso en los que me he planteado Dejarlo Pero Me lo estaba pasando bien La verdad Veía que estábamos ya Perdón Cerca del final Y por tanto He seguido adelante Bueno A mí me gusta Creo que es un buen juego Que es un juego Con mucho contenido No tanto como Terraria Tal vez Pero está entretenido Está muy entretenido Desafiante Divertido Me ha gustado Sinceramente Me ha gustado Y lo dicho El juego está en Early Access Hemos llegado a fin El contenido Así que Si queréis ver más Cuando salga El resto del contenido Pues Dale mucho apoyo a la serie Muchos likes Muchos comentarios Y hasta El próximo vídeo De lo que queráis ver Chao